... Bueno, vamos a hablar ahora con Cristina Collado, que aunque su madre ha dejado muy claro que ella se encarga de las innovaciones gastronómicas y también de la repostería, que la ha definido perfectamente. Y bueno, nos han ganado esta rueda de prensa, porque hemos aprendido también mucho de las alubias que son frescas y de las que están secas, que el resultado luego son buenísimas todas, ¿no? Sí, 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 siendo la fava buena, tanto la fresca como la curada, si la fava es buena, va a salir un buen resultado. Bueno, yo te voy a tener un compromiso, si me lo permites, y es bueno, como muchas amas de casa ven este programa y en la radio también, muchos seguidores, pues me gustaría que nos dieras los ingredientes y que nos haga de estas las que prefieras, una asturía que la podamos encontrar aquí en la Costa del Sol, para poderlas elaborar en casa, para, bueno, pues nuestra familia, nuestros hijos, los padres, no sé, vamos a sorprender hoy con esta receta de una gran profesional y que, bueno, sois de Asturias y ahí, claro, las faves son más auténticas. Sí, 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 la receta quiere una dulce, mejor, le apetece dulce. La que tú prefieras, nos quedamos con tu receta, sí. La fabada no tiene mucho truco, es utilizar, como ya dije antes, un buen compango, un buen lacón, una panceta, un trozo de panceta, lacón, chorizo y una buena morcilla. La morcilla es fundamental en una buena fabada y que la fava también sea de muy buena calidad. Echarlo en la pota a cocer, con muy despacio, pues nosotros también echamos una cebolleta, un puerro, una zanahoria y un trocito de... ¿Todo crudo? Sí, todo crudo, un trocito de pimiento y luego también lleva un poco de azafrán y un trocito de mantequilla para que suavice la fava. ¿Azafrán o pimentón? Azafrán y pimentón, también echamos un poco de pimentón dulce, pero el azafrán también, porque le da gusto y sabor. Y la mantequilla, un trocito pequeño de mantequilla para que la suavice y nada más, dejarlo cocer dos horas. Pues la fava fresca... A fuego lento. Exacto, a fuego lento, muy lento. No se puede meter ninguna garcilla ni nada en las fabas. Las fabas hay que solmenar con la pota, mover la pota así, pero nunca meter ningún instrumento de cocina adentro porque puede romper la fava. Y una fabada buena no puede llevar favas rotas. Y no tiene más... Si es la fava fresca, en una hora, hora y media está cocida y si es la fava seca, tarda dos, tres horas en cocer. Entonces tenemos que ponerla en agua, en remojo, la noche antes, como habéis dicho. Exacto, la fava seca hay que ponerla a remojo la noche antes y el compango hay que ponerlo también la noche antes, siempre a remojo. Sea para uno, sea para otro, para que desale. ¿Vale? O sea, el truco es que los ingredientes sean buenos. Sean buenos y luego tener paciencia y hacerlas con mucho cariño. Mimarlas, estar cada poco mirándolas, que vayan despacín, hirviendo y sin prisas. Y nos va a salir perfecta, ¿no? Sí, perfecta. Y el arroz con leche también es un poco más de lo mismo, con mucho cariño. Nosotros utilizamos leche, ¿qué decimos? Leche de verdad. Leche del día, de vaca del día, no de tetrabric prefabricado. Porque esas ya van con menos grasa, las desgrasan demasiado. Y para un arroz con leche bueno se necesita una leche compacta, con grasa buena del día. Y luego pues lleva el arroz con leche. Nosotros rehogamos un poco el arroz con un poco de agua, primero, en la pota. Y una vez que el arroz consume el agua, vamos echando la leche caliente, ya está hervida en otra pota. Y vamos incorporando la leche poco a poco y revolviendo sin parar, dos horas. No nos podemos mover de la pota durante dos horas. La cocina lleva mucho tiempo, mucho trabajo y cuando los resultados son buenos es porque hay horas detrás de trabajo. Ya que vamos a sorprender a nuestras parejas con esa gastronomía, ¿cómo se presentaría? Primero presentaríamos la Fave. ¿Cómo recomiendas tú que la presentemos para sorprender a nuestra pareja? Que le voy a decir yo a que le gusta mucho la cuchara, que a mi pareja le voy a sorprender con esto. Y también nos dice cómo se presenta ese arroz con leche. Pues el arroz con leche, cuando se hace, luego se sirve en unos cuencos, más o menos del tamaño, los típicos cuencos que hay en todas las casas, de natillas o de esas cosas así, de cristal o de barro. Exacto. O incluso ahora ya se lleva mucho también el ponerlo en loza. El cristal va desapareciendo un poco de la hostelería y va apareciendo ya lozas más bonitas, más decorativas. Y luego lo que hacemos, hay que dejarle que enfríe un poco el arroz con leche para que críe una costra dura por arriba, un poco más dura. Entonces es cuando se le echa un poco de azúcar blanco por encima, en crudo, y con nosotros allí tenemos un gancho de cocina, pero también hay sopletes. Se quema el azúcar para que le quede una costra dura de caramelo y está espectacular. Aquí lo vamos a hacer así. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Pues mira, voy a intentarlo, a ver si me sale, como tú me has dicho, y ya te lo diré, que ya tengo tu vuestra tarjeta. Así que de verdad estamos encantados. A ver cómo nos sale. Muchísimas gracias, enhorabuena. Y bueno, que estéis a gusto aquí en Marbella me parece ideal. Vais a estar unos días, ¿no? Sí, vamos a estar toda la semana, vamos a aprovechar también para descansar un poco, porque este verano fue tremendo de trabajo, hubo muchísima gente, ya la teníamos antes, y al ganar el premio de la mejor fabada del mundo, eran todos los días muchísimo trabajo. Entonces, pues ya nos tomamos tres días de descanso también aquí. Muchísimas gracias por atenderlo. Venga, de nada, a ustedes. Gracias.